Y hoy en Spanish Colombiano te voy a enseñar cómo pensar en español para que no tengas que traducir en tu cabeza y así mejores la fluidez verbal. Recuerda suscribirte a mi canal de YouTube, a mi podcast y seguirme en Instagram para obtener más contenido gratuito en español. Adicionalmente, puedes inscribirte gratuitamente al club de conversación donde podremos tener una conversación en español. Puedes encontrar el enlace a estos sitios en la descripción. Ahora sí, empecemos. Bienvenidos a Spanish Colombiano. Mi objetivo aquí es enseñarles español mientras conocen la cultura colombiana. Ya sea que quieran hablar español como nosotros los colombianos o simplemente conocer nuestra cultura, han llegado al lugar correcto. Yo soy Jorge, no soy profesor, no soy tutor, simplemente un amigo colombiano. Entonces, sírvanse en un cafecito con leche, acompáñenlo con buñuelo, relájense y disfruten Spanish Colombiano. La semana pasada tuve una clase con Katie, ella es de el Reino Unido, saludos a Katie. Y ella me decía, para mí es difícil hablar fluido porque lo que hago es traducir en mi cabeza. Lo que pasa al traducir en la cabeza es que toma mucho tiempo y la gente con la que está hablando se vuelve impaciente. Aparte de esto, cuando traduces en tu cabeza no estás seguro de lo que dices y los que te están escuchando no están seguros si tú estás entendiendo lo que ellos dijeron. Además, en español tenemos muchos dichos y modismos que son imposibles de traducir. Entonces, empecemos con los trucos y los consejos que les voy a dar para que piensen en español. Número uno, no traducir, asociar. Esto es un error muy común. En las escuelas nos enseñan con traducciones. Por ejemplo, uno es one, dos es two. Y nosotros tendemos a traducir. Pero lo que realmente debemos hacer es asociar las palabras con objetos o situaciones. Por ejemplo, si yo pienso en una cerveza, yo no digo beer, cerveza. Yo pienso en la cerveza. Y si digo, por ejemplo, jugar, yo no lo traduzco. Yo no pienso en la palabra en mi idioma. Yo me imagino, por ejemplo, jugando cartas. Entonces, ese es el primer consejo. No traducir, sino asociar. Número dos, involucra tu español en tu rutina diaria. ¿Cómo haces esto? Por ejemplo, si vas al gimnasio, escucha música latina. Puedes escuchar reggaetón, salsa, bachata. También, si te gusta ver Netflix, puedes ver series en Netflix en español, como La Casa de Papel, Narcos o Documentales. En tu teléfono, si lo tienes en tu idioma, cámbialo a español. Lo mismo con tu computador. Cambia el idioma. Y así, cada día, vas a aprender algo nuevo en español. Y, por ejemplo, si tienes un perro, en vez de decirle en tu idioma, por ejemplo, en inglés, come here, le puedes decir en español, ven acá. Y así, pequeñas palabras que te vayan a ayudar a mejorar tu español. Número tres, escucha español de manera pasiva. Para mí, esta es la clave para la fluidez. Yo lo he dicho mucho acá, pero se los repito, esta es la clave. Y esta es la actividad favorita que yo realizo para mejorar mi fluidez en inglés. Lo bueno es que no necesariamente consume tiempo. Tú lo puedes hacer en los tiempos muertos. Por ejemplo, cuando lavas la ropa, cuando cocinas, cuando estás limpiando, cuando sacas al perro a caminar, o incluso cuando vas camino al trabajo. Lo que debes hacer es escuchar podcast en español. Puede ser Spanish Colombiano, puede ser un podcast de noticias en español, cualquier podcast, pero que sea en español. Así, vas a aprender pasivamente, reforzar el vocabulario que ya sabes y también vas a ser consciente de las estructuras que se utilizan en español. Número cuatro, esta es muy buena. Predice lo que la gente va a decir. ¿De qué se trata esto, muchachos? Por ejemplo, ustedes pueden ver un video de Tech Talks o otro tipo de charlas en español y ellos usan muchas palabras parecidas en estas charlas. Y lo que tú debes tratar de hacer es adivinar lo que ellos van a decir. Por ejemplo, si estás hablando de cambio climático, ellos van a utilizar frases como una solución para el cambio climático son los carros eléctricos. Otra solución es plantar un árbol. Trata de predecir lo que ellos van a decir. Número cinco, deja de usar diccionarios con traducciones. Trata de usar diccionarios en español con palabras en español y significado en español. Esto te va a ayudar a mejorar tu vocabulario. Hay diccionarios muy buenos. Por ejemplo, el diccionario de la Real Academia de la Lengua, que está en línea. Word Reference es uno muy bueno. E incluso Google. El traductor de Google tiene la traducción, pero si ustedes tienen Google en español, van a ver también el significado de esa palabra en español. Por ejemplo, si ustedes buscan la palabra casa, en inglés house, pero si ustedes van a lo que dice el significado en español, va a decir construcción cubierta a ser habitada. Eso es lo que estamos buscando, el significado en español. Número seis, pon notas en objetos. Esta parte es muy básica, a mí me gusta y es muy sencilla. Simplemente coges una nota y la pegas en el objeto que quieres asociar. Por ejemplo, televisor, pones la nota en el televisor. Por ejemplo, nevera, pones la nota en la nevera y cada día vas a ver esas palabras y las vas a recordar y asociar, que es lo más importante. A mí me pasó con los utensilios de cocina. Yo no sabía cómo decir sartén, olla, pasija y lo que hice fue colocar estas notas. Y a los 15 días ya obviamente me sabía las palabras. Entonces, es simple y si tienen ustedes un nivel básico y quieren mejorar su vocabulario y sobre todo asociar, esta es una buena opción. Número siete, repite o imita palabras y frases de nativos. Este es mi segundo ejercicio favorito. Yo personalmente lo hago y me ha servido mucho para mejorar mi fluidez en inglés. Por ejemplo, si estás viendo una película en español, escuchando un podcast y escuchas una frase, tú pausas el podcast, lo paras y repites esa frase. Eso lo que hace es mejorar tu pronunciación y ganar confianza. Por ejemplo, si yo digo, fue al hospital de urgencias. Tú pausas y repites, fue al hospital de urgencias. Otro ejemplo, ayer cometí un error en mi trabajo. Pausas y dices, ayer cometí un error en mi trabajo. Y son este tipo de frases que son muy comunes, que uno siempre repite, que son buenas para tener en tu repertorio. Entonces, parar y repetir. Número ocho, habla contigo mismo en español, en voz alta. Por ejemplo, ¿qué voy a hacer este fin de semana? ¿Qué voy a cocinar para el almuerzo mañana? Desarrolla el hábito automático de hablar en español. Hablar en la mente es bueno, pero cuando hablas en voz alta en español, mejoras la pronunciación, la movilidad articular de tu boca y fortaleces tu vocabulario. Esa es muy buena, muy, muy buena. Y no necesariamente lo tienen que hacer todo el día, simplemente con algunas frases. El truco número nueve es cantar canciones. Para los que han tenido clases conmigo saben que este es un ejercicio que yo recomiendo mucho. Lo primero es escoger una canción que te guste. Puede ser salsa, vallenato, reggaetón, obviamente en español. Mira la letra. Después canta la canción siguiendo la letra. Y ya después coloca esta canción en tu celular y la cantas cuando estés haciendo aseo o caminando o vayas en tu carro. Lo importante es cantar y saber el significado de las palabras. Si ustedes colocan una canción y siguen las palabras y las repiten, pero no saben el significado, esto no les va a hacer bien. Es importante que asocien lo que hablan con algún objeto o que sepan el significado. Y finalmente, número diez, y muy importante, hazlo poco a poco. Como diría la canción de Daddy Yankee, despacito. Lo importante aquí es que te diviertas. No tienes que hacer todos estos trucos. Lo importante es divertirse y disfrutarlo. Escoge los que más te gustan. Puede ser uno. A mí me gusta la regla del uno. La regla del uno es que en vez de yo hacer muchas cosas, simplemente me enfoco en hacer una cosa. Puede ser, voy a escuchar una canción esta semana. Esto es lo que les quería contar el día de hoy. Espero que les haya gustado este episodio. Sigan practicando y nos vemos la próxima semana. Los quiero mucho. Chao. Gracias por escuchar este episodio de Spanish Colombiano. Si les gustó lo que acabaron de escuchar y aprendieron algo nuevo, por favor síganme y dejen un comentario. Esto me ayudará a continuar trayéndoles más contenido y ayudará a otras personas a encontrar este material de aprendizaje. En la descripción de este episodio podrán encontrar los enlaces a mi canal de YouTube y a mi Instagram, donde tendré contenido adicional en español. Sigan practicando y recuerden, persistir, insistir, nunca desistir. Nos vemos. Chao. Suscríbete. Gracias por ver el video.